El abogado Oscar Díaz El abogado Oscar Díaz Puedes acercarte a la que esté más inmediata a tu domicilio Puedes ir a cualquier otra que esté lejana Es realmente esa elección del interesado Existen unos rangos que todos los notarios manejan En cuanto a costos por cada servicio que hacen Entonces, tal vez entre una notaría y otra Nos encontremos una pequeña diferencia de costos de honorarios por sus servicios Pero fuera de eso, todo lo demás es igual No necesitamos ir a alguna demarcación especial Que esté más cerca de nuestra casa Podemos ir a la que quiéramos A la que nos guste más Donde nos sientamos más cómodos Donde nos atiendan mejor Perfecto Y entonces, aquí los costos mencionabas Que hay ligeras diferencias Estas diferencias sí son ligeras Otra pregunta era ¿Hay algún tope para los servicios? ¿Los costos de los servicios? Sí, existe una ley en Baja California En cada estado de la república Que regula los costos de los notarios Y les da a ellos unos rangos Ya dentro de esos rangos ellos se mantienen Pero sí hay un tope Para cada tipo de servicio que hacen Cada cosa que pueden certificar Tiene un rango mínimo y un rango máximo Eso está muy bien Digo, para que no se convierta esto en una cena de negros De repente que se sienta uno sorprendido como usuario ¿Dónde se publican estas tarifas? Bueno, las puedes encontrar fácilmente por internet Hay una ley de arancel del notariado Y ahí lo puedes ubicar Cualquiera lo podemos ver Si nos metemos a algún buscador en internet Inmediatamente podemos bajar esa ley Y ahí podemos encontrar la cotización Muy bien, pues una vez que hacemos esta parte de la tarea Que definitivamente debe serlo Sería entonces el siguiente paso ¿Cuál? ¿Qué necesito yo llevar? ¿Qué cosas se pueden y no heredar de todos mis bienes? ¿Y cómo los voy a asignar? Esa redacción Digo, yo sé que el notario me va a decir Me va a guiar Pero, ¿qué es lo que sí puedo y no puedo heredar? Podemos heredar todo aquello que sea susceptible De propiedad privada Todo aquello que sea nuestro Bienes muebles o inmuebles o derechos Que nosotros hayamos adquirido Todo lo podemos dejar Todo aquello que podemos entender como Que puede ser parte del comercio Todo eso se puede heredar Obviamente podemos hablar solo de nuestra masa hereditaria Algo que sea nuestra propiedad No podemos heredar bienes futuros Que vayamos a recibir O bienes de alguien más Eso obviamente no cabe dentro de un testamento ¿Y qué ocupamos? Nada más acercarnos, Javier A la notaría de nuestra elección Y decirle al notario Qué bienes tenemos Y a quién se los queremos dejar Es así de sencillo, Javier De preferencia el consejo Para las personas que nos escuchan Es que si tienen documentos a la mano De sus propiedades Los lleven Para que el notario pueda ser más específico Al momento de hacer el testamento Pero no es un requisito No es una obligación llevar documentos Si no los tenemos a la mano Basta con ir con el notario Y de una manera declarativa Va a exponerle qué poseemos Y a quién se lo queremos dejar Y el notario así en esos términos Va a preparar nuestro testamento ¿Y cómo puede asegurar él Que eso de bienes de nuestra propiedad? Lo que pasa es que el notario No asegura que ni da fe De que el bien es de nuestra propiedad El notario cuando da fe en un testamento Lo que está observando él Es lo que nosotros estamos diciendo Eso no es una escritura en sí Donde él da fe de que una propiedad es nuestra Él de lo que está levantando Una fe pública en ese momento Es de que nosotros fuimos ante él Y dijimos una última voluntad Que si la propiedad era nuestra Que si no era Será materia de otra ocasión De otra revisión Yo puedo ir y decirle al notario Que tengo 20 propiedades Que en realidad no tengo Y el notario va a hacer el testamento En esos términos Porque lo que él está tratando De proteger es Que nosotros tengamos ya establecido Una última voluntad Con fe pública Esa es la importancia del testamento Básicamente es eso Es el testamento Finalmente es Una declaración Que uno hace Sea verídica o no Pero el notario dice Yo doy fe De que lo que está aquí escrito Es lo que el señor dijo Así es Javier Así de sencillo Pero te digo Obviamente si se pueden llevar documentos Mejor ¿Por qué? Porque la gente por ejemplo Acostumbra mucho Javier A una propiedad Por calle Por nomenclatura oficial Calle, número de casa Y este colonia Entonces eso es muy inexacto Por ejemplo Los bienes inmuebles Normalmente en derecho Los identificamos Con número de lote Número de manzana Y colonia Entonces para evitar confusiones Es mejor Si se tienen documentos a la mano Y el notario puede redactarlos así Fantástico Bueno pues mire Quedaron algunas de las preguntas Aquí en el tintero Le garantizo señor y señora Que para la próxima emisión El próximo programa Se las externamos Vamos a seguir con el tema De los testamentos Hoy que Bueno en este mes Que es el mes de los testamentos Oscar Tus números de contacto Si eres tan amable Como no Javier Con gusto Es el 324-5258 324-5258 Estamos ahí De lunes a viernes Para atenderles El despacho es Díaz Gómez y Asociados Y Javier Cortesía del programa Como Cada Mañana Como siempre Las primeras consultas No tienen costo en la oficina Fantástico Fantástico Muchísimas gracias Oscar Díaz Aquí en Como Cada Mañana No tienen costo en la oficina 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 No tienen costo en la oficina